Muy bien, amigos, primero que nada, en este video y en algunos otros voy a intentar experimentar con micrófonos y mi forma de dicción para hacer mejores los videos. Si tienen alguna sugerencia o quieren decirme algo, déjenmelo saber en los comentarios. Y ahora sí, luces, cámara, acción. Muy bien, hace algunos días estaba quitando unos programas de mi computadora vieja y me encontré con esta pequeña aplicación llamada Marvel Cinematic Universe. Y pues noté que era una aplicación que te daba un checklist con todo el contenido que ya había salido del MCU, ya sean cómics, series, películas, todo, sea canon o no. Pero esta app estaba tan atrasada que aún cree que Avengers Infinity War tiene dos partes. Días después de esto fue el 12 aniversario de Iron Man, 12 años ya. En verdad, no puedo creer lo lejos que ha llegado Marvel Studios en 12 años. Y ahí fue cuando me puse a pensar, hey, tiene mucho que no veo las películas del MCU, tal vez un día de estos debería de volver a verlas. Y, en vista de que no podemos salir, fue el 12 aniversario del MCU y Black Widow, la primera película de la fase 4, fue retrasada hasta noviembre de este año. No vi mejor momento para volver a ver estas películas e incluso hacerles un ranking cuando termine de verlas. Así que, sin nada más que decir, bienvenidos a... El Multiverso Marvel. Imaginen que son un niño pequeño y es 30 de abril del 2008, el Día del Niño, y están en la sala de cine con sus padres. Las luces ya están oscuras y empiezan a salir los logos. Todo está en silencio, Paramount, Marvel, y entonces ven esta toma. Solo se escucha el viento de aquel desierto, hasta que se escucha algo que terminaría volviéndose icónico al dar inicio a esta gran sala. Back in Black de ACDC Cambian de toma y muestran estas camionetas militares. No saben qué ocurre exactamente, pero parece ser importante. Pueden ver que algunos de estos militares están algo tensos. Y, mis amigos, ustedes aún no lo sabían, pero es porque dentro de una de esas camionetas viene alguien que se volvería el corazón de esta saga que acaba de iniciar. Dentro de esta camioneta viene Tony Stark. Muy bien, yo crecí viendo Iron Man. Aún recuerdo ese día del niño cuando mi madre pasó por mí a la escuela y me llevó por una cajita feliz. En ese tiempo estaba una promoción de juguetes de El Chavo del Ocho. Y fue la primera colección, y creo que la única, de juguetes de McDonald's que coleccioné. En ese entonces solo me faltaba la figura del chavo. Y, oh sorpresa, la tenían. Y por fin pude completar mi colección de juguetes del chavo. Después de eso y de disfrutar una gran cajita feliz con nuggets de pollo, mi madre me llevó al cine porque había salido una película que yo moría por ver. Claramente ya saben qué película es esa. Y se preguntarán, ¿y qué tiene que ver esto con la película o con la reseña? Y pues la respuesta es nostalgia. La nostalgia tiene este gran poder sobre la gente. Explota las experiencias como la mía o incluso como la que les narré al inicio. Para así poder sacar una emoción extra de la gente. Esto lo podemos ver, por ejemplo, con los reboots de franquicias con las que crecieron nuestros padres o incluso de caricaturas que nosotros vimos de pequeños. Y entonces me surgió esta gran pregunta en torno a Iron Man. ¿Será que Iron Man ejerce este poder de la nostalgia y por eso es que la gente la considera tan buena? ¿O será que yo he olvidado lo buena que es esta película? Así que volví a verla y es momento de que hablemos de lo bueno. Iron Man tiene muchas cosas que son muy buenas, pero ¿por dónde empezar? La historia de Iron Man ya casi todos la conocen. Tony Stark, un multimillonario dueño de una de las compañías de armas más grandes en el mundo, es secuestrado de manera violenta y termina con un imán en el pecho. Durante su secuestro aprende que su compañía no solo le vende a los militares, sino que también vende armas a los terroristas. Así que Tony, con ayuda de su nuevo amigo Jensen, construye una armadura que le ayudará a salir de su cautiverio para detener la situación de su compañía. Sin embargo, al regresar Tony aprenderá que tendrá que convertirse en algo más para poder parar esto. Tony tendrá que volverse alguien más. Tendrá que volverse Iron Man. Y pues sí, por lo que he escuchado y he encontrado, el hecho de que Iron Man tenga aunque sea una cosa buena, es un milagro. No tenían guión ni nada por el estilo. Sí, tenían puntos clave de la historia, una base por así decirlo, pero no tenían nada concreto. Sin embargo, es increíble cómo la habilidad de todos los involucrados consiguió sacar al público esta gran película. Y sí, la historia no es nada wow, pero hay muchas otras cosas que se nota que tuvieron mucho cariño y dedicación puestas. Una de estas muchas cosas fueron los efectos especiales. Para los que no sabían, para la primera película de Iron Man hicieron una armadura práctica que fue usada de referencia para la armadura hecha en CGI. Por eso mismo es que los efectos especiales de esta película son un punto tan fuerte de la misma. A día de hoy, el CGI sigue viéndose genial. Y, hablando de los efectos especiales, hablemos de las armaduras. Las tres armaduras que salen en esta cinta me encantan. Y amo que cada una de estas tiene su secuencia icónica relacionada con ella. Empecemos hablando por el Mark III. El Mark III es la primera armadura del Hombre de Hierro que lleva lo que son considerados sus colores clásicos, el rojo y el amarillo dorado. Y la escena que acompaña la revelación de dicha armadura es muy buena. Vemos en una serie de tomas como Tony, con ayuda de brazos mecánicos, se pone la armadura. Tenemos acercamientos, alejamientos, pero no vemos nada claro aún. Podemos ver los colores tan llamativos de la armadura, pero aún no la podemos apreciar en toda su gloria. Y entonces nos dan esta toma. Y la música que acompaña a esta toma es perfecta. Sin embargo, de esto hablaremos más adelante. Por ahora, continuemos apreciando las armaduras. Y hablando de apreciación, le toca a una de las armaduras más infravaloradas de Iron Man. El Mark II. Sinceramente, yo tampoco le había dado la apreciación que se merecía a esta armadura, pero al verla para este video me cayó el 20. Que el Mark II se ve tan increíble. No sé si soy el único que no había notado que esta armadura tiene acentos de azul por debajo de las placas superficiales. Y que este azul se deja ver cuando estas se mueven. Esto lo noté gracias a la escena del primer vuelo. Mientras la armadura termina de hacer sus ajustes y vemos cómo estos se hacen, ahí es cuando más se pueden apreciar aquellos detalles azules. Pero no es lo único bueno de esta escena. Ya que en esta escena podemos sentir la emoción de Tony mientras prueba el traje y cómo es volar con este. En verdad es fascinante. Me encanta que esta escena no solo sirve para mostrarnos al Mark II y cómo es que Iron Man vuela. Sino que también introduce el problema de congelamiento que más adelante ayudaría a Tony en su batalla contra Obadaya. Oh, y hablando de Obadaya, ¿cómo podemos olvidar aquello que inspiró su armadura? El Mark I es, a mi parecer, una de las armaduras más únicas del personaje de Iron Man. Y pues es obvio que así sería. Esta es la única armadura que da esa sensación de que no es perfecta y de que solo es para un uso. Y pues tiene mucho sentido, considerando que el propósito de la armadura es ayudar a Tony a escapar de los 10 anillos. Y me encanta esta armadura y las similitudes que tiene con la primera aparición del personaje en los cómics. Y no les voy a mentir, mis escenas favoritas giran en torno a esta armadura, a su creación y al escape. Siento que las escenas en la cueva donde tienen a Tony son clave para el crecimiento del personaje, ya que aquí es cuando aprende que sus armas no solo ayudan a detener a los malos. Además, siento que, para mí, son las escenas más interesantes visualmente hablando. Es decir, miren las escenas donde Tony y Jensen están haciendo el Mark I. El contraste entre las luces azules que utilizan para iluminar la cueva y el naranja intenso proveniente del fuego con el que forjan el metal, crean esta tonalidad que me encanta. Y ni hablar de las escenas del escape. Siento que estas tienen una cantidad moderada de tensión y es una gran forma de introducir la armadura. Ya que la vemos entre las sombras y, combinado con la tensión que les menciono, da esta sensación de no sé qué que tanto me gusta. ¿Qué más me gustó de la película? Claro, los pequeños guiños que tiene la película. Esto será rápido. Me gustaron los pequeños guiños que tiene la película, como lo es la renderización del Mark III cuando está completamente dorado, o lo que es el planteamiento de S.H.I.E.L.D. con el agente Coulson. Y claro que mi guiño favorito fue la aparición del tema clásico de Iron Man, el cual tuvo al menos tres renderizaciones distintas dependiendo del contexto en el que este sale. Ah, y hablando de ese pequeño guiño, hablemos de una vez de la música. Me gustó mucho la música. Siento que lograron una gran mezcla entre algo un poco más tecnológico, algo más elegante y esta sensación de descuidado, de relajado. Esto lo hacen implementando un poco de guitarra o de batería dentro de la banda sonora. Y siento que queda muy bien y que sí representa lo que es Tony Stark en esta película. Un genio, multimillonario, algo descuidado que intenta ser un héroe. Casi olvidaba a los personajes. Primero hablemos de los secundarios. Quiero concentrarme en Christine Everhart, Jensen y Coulson. Christine no es nada especial. Es una reportera que sirve nada más para mostrar las características de mujeriego de Tony y para exponer información. Su relación con Tony es algo poco especial. Jensen siento que sirve más como un detonante para el cambio de Tony Stark. ¿A qué me refiero? Después de que Tony despierta en la cueva, vemos cómo este está listo para rendirse, para morir en esa misma cueva sin siquiera intentar. Sin embargo, Jensen es aquel que le da la motivación a Tony para intentar y salir de esa cueva. Y cuando este muere, se siente un poco como un momento Tío Ben. En el sentido de que Jensen le dice a Tony, en su último aliento, que... Y podemos ver que Tony tiene esta cara que evoca muchos sentimientos al mismo tiempo. Y luego pasamos a la gente Coulson. Como ya dije, sirve como un conector e introducción de S.H.I.E.L.D. a este universo. Y pues en esta cinta aún no es nadie especial. Ahora sí, los personajes principales. Pepper Potts, James Rhodes o Rhodey. Y claro, Tony Stark. Primero tocamos la relación entre Rhodey y Tony. Rhodey es el mejor amigo de Tony y es un militar. Este funciona como un rol de hermano mayor en la cinta. Siendo algo serio e intentando hacer que Tony tenga su vida en orden. Y ayudándole cuando este le necesita. Además de esto, Rhodey tiene una que otra interacción con Pepper. Donde podemos ver que también son amigos. Hablando de Pepper, ahora pasemos a ella. Pepper comienza la cinta siendo la asistente de Tony y nada más. Sin embargo, desde un inicio se nota que esta estima a Tony. Y este sentimiento es recíproco. Conforme avanza la cinta, vemos como estos comienzan a tener una relación menos profesional y más personal. Llegando a tal punto que casi se besan. Y debo decirles que esta relación es genial. Me encanta que esta película solo construye y nos da la idea de que estén juntos. Incluso tentándonos cuando casi se besan en la fiesta. Sin embargo, nos dejan con estas ganas, estas ansias. Lo cual es algo que siento que es clave en que nosotros nos conectemos y nos interesemos en su relación. Ah, y la escena post créditos. Creo que es una gran forma de introducir la idea de que Iron Man va a llegar a trabajar con otros héroes de este universo. Los cuales aún no conocemos. Y como esta es la última cosa en mi lista de cosas buenas de la cinta, ahora pasemos a lo malo. Muy bien. No considero que haya muchas cosas malas en la cinta. Pero sí creo que las que hay son bastante débiles. El punto más débil de la cinta, indudablemente, son los villanos. Tanto Raza como Obadaya son muy malos villanos. Ninguno de los dos tiene motivaciones interesantes. Uno busca el poder en forma de artillería, mientras que el otro quiere ser la cabeza de la compañía. De tal forma que ambos terminan odiando a Tony Stark. Raza es un villano tan olvidable que no fue hasta 12 años después que me enteré de su nombre. Nunca ha sido alguien que se pueda recordar en general. En cambio, no puedo decir lo mismo de Obadaya Stain. Más que nada por la gran actuación de Jeff Bridges. No hablé de su actuación en lo bueno porque quería englobar todo lo de Obadaya Stain en una sola parte del video. Es decir, vean al tipo. Al principio de la cinta lo vemos, y sí, se ve algo sospechoso, pero su actitud es muy tranquila, sin ser hostil como tal. Sin embargo, una vez que Obadaya le dice a Tony que él es el villano, podemos ver un cambio enorme en este personaje. Se vuelve una presencia tan intimidante. No lo sé, me encantó su actuación, pero como villano dejó mucho que desear. Es un villano muy poco desarrollado. Además de que es el primer caso de un problema que Marvel Studios tiene con muchos de sus villanos. Yo a este problema le llamo villano opuesto gris de Marvel Studios o Bogums. Vean a Obadaya y Tony. Ambos son empresarios y terminan con un traje de metal, el cual es una mejor versión del Mark I. Solo que el traje de Iron Monger es gris. ¡Gris! No me disgusta el diseño, pero al menos le hubieran puesto algo de color. Ah, y otra cosa que me molestó fue un pequeño clip durante la batalla en el techo, cuando Tony se quita el guante y salta para atacar a Obadaya. La mano de Tony parece plastilina y lo odio. Me causa demasiado conflicto, considerando lo bueno que es el CGI en el resto de la cinta. Y pues sí, llegué a la conclusión de que Iron Man es una gran película. Tiene corazón, lo cual no todas las películas blockbuster tienen, haciéndola algo más especial. Y al agregar que esta es el inicio de algo que cambió la industria del cine para siempre, pues claramente es una película con influencia. Sin embargo, sí considero que la nostalgia tiene cierto papel en el que la mayoría de la gente la vea como una de las mejores del MCU. ¿Considero que es de las mejores del MCU? No sabría decirles, pero mi calificación para Iron Man como película individual es un 8.9 de 10. Y pues, no tengo nada más que decir. Espero que les haya gustado el video. Déjenme saber en los comentarios si fue así y díganme qué opinan ustedes de la película. No olviden suscribirse y darle like al video, ya que esto me ayudaría mucho. Y recuerden, no soy un crítico. La primera vez que le vi a poner el helado, lo miré a él y le dije a él, y le dije a él, Robert, tú eres Iron Man. Quiero decir, qué increíble es eso. Para el resto de tu vida, tú eres Iron Man. Gracias.